Tras 10 años como profesor de universidad, me di cuenta de que estaba escribiendo el obituario del mar. Abandoné el mundo académico y reuní un equipo para hacer algo al respecto. Quiero mostrarle al mundo cómo era el mar hace cientos de años y por qué tenemos que protegerlo. Gracias por ver el video.